3 dímelos menos 2 dímelos ¿Un dímelo? Hijo de... Lo pensé en mi mente Y en mi mente no sonaba mal Se lo juro, lo pensé primero en mi mente Y dije, no es nada malo, no suena nada mal Sus colas, sus colas, sus colas Es una bola de payasos Ay, no puede ser, ¿cómo voy a caer en esa? Ay, qué pendejo Ay, no puede ser